Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, estamos en Overwatch, vamos a darle cañita El modo que hoy os traigo es el siguiente Todos personajes de support Limitado a dos del mismo tipo por equipo Por ejemplo, por dos simetras, no? Vamos a ver porque es... parece En plan modo de los support, ojo eh Que está guapísimo el modo, eh, está muy muy divertido Es una locura Dos lucios, dos zeniatas, que imagínate Con los ultis del zeniatas, bueno, se ha liado antes una En una partida, que ha sido increíble Vamos a ver aquí, defensa de ataque Defensa, vamos a pillar a simetra en defensa Que no quiero que me la quiten Y luego en ataque a zeniatas, gente Nos pondremos en algún sitio ahí un poquito a campear Y la vamos liando Para mi el equipo perfecto Sería el siguiente Dos lucios estaría bien Con uno, bueno, también vale Es que también depende, es como todo Pero vamos, que se lian unas que alucinas, eh Con los ultis y eso Antes ha sido en plan dos lucios Y dos zeniatas tirando el ulti Ha sido en plan, venga Y una de estas cargándose a todo el mundo Porque es imposible que muera Ojo, eh Vamos rápido Tírame un escudete Que me lo puedes tirar Fija, tírame el puto escudo No os desviéis del plan Y la victoria será Necesito escudo Por favor Necesito sanación Requiero sanación A ver, porque si van por aquí Habrá que liarla por aquí un poco Yo también Tú no tienes Y tú ya tienes Ojo, ojo Madre mía, pero La Mercy La voy a matar, la voy a matar La mato, eh Se muere Esa está muerta Cómo ha venido esta Agresiva Tú, mira, mira Ahí me ha reventado No me lo esperaba Madre mía Vamos equipo Oh Me han petado todo No entiendo Me he cargado LOL ¿Cómo? Este está muerto Bueno, chavales ¿Le necesitas escudo? O los pameos No van a pasar por aquí No van a pasar Ni de coña Le da, le da, le da LOL La tranquilidad Os envuelve La tranquilidad La bolita Os envuelve Oh Madre mía La que he liado ahí, ¿no? Madre mía El chavalote Estoy in the house Vamos Vamos equipo Vamos equipo Hoy va, perdón El enemigo Tiene un teletransporte Se ve lo que va a pasar La tranquilidad Os envuelve Maldita Atravesa El 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 Pasar Pasar Chavales Pasar por aquí Oh, me los han petado todos Pero tú no ¿Dónde estás a tía? No van a pasar Es imposible Vale, era broma Voy a gastar un ulti porque me da vergüenza no hacerlo ¿Quieres darle al este? Dale Me he hinchado Me he matado a 24, loco Madre mía Jugada de la partida Nekrin Dios, por favor No entiendo Jugada destacada Es que Symmetra Destroyer He estado en el 60% de los asesinatos Que bueno, macho Y parecía que esto no iba a valer mucho Venga, coño Pum Os mostraré el camino He empezado así regular El ulti ni lo tiraba Yo, ¿pa' qué? Pero vamos, que ha sido un canteo Eliminación en 24 Es que es la que más mata Junto con Zenyatta Pero es que está Como te eches encima de alguien Siendo como son Que son support y tal Como el Zenyatta no te mete a la marca Y te baje rápido Ojo, eh Que le revientas Me ha tocado otro mapa Bueno, de hecho es que Me ha tirado el juego No sé por qué Y me jode porque Lo de los destacados se borra Ya lo sabéis Y os quería enseñar Otra jugada que tenía con Symmetra De otra partida que he jugado antes Fuera de cámara y tal Pero bueno Vamos a ver En defensa vamos a jugar Este personaje Y en ataque pues Supongo que Zenyatta Ahora vamos viendo Pero vamos, que esto es risas, eh Con la tipa esta No es la que puede llegar a liar Está brutal Y este mapa está bien Para esto también Para liarla un poquito En el primer punto Escudo desplegado Y pensar que tengo que trabajar Con un rufián callejero Venga gente, go Rufián la ha llamado Que vean de qué pasta estamos hechos Voy a poner tres Y tres aquí O bueno, aquí pondré lo que pueda Y depende por donde vayan viniendo Pues así hacemos Me da tiempo a ponerlos todos Yo creo, eh Gracias a Lucio Que hemos llegado bastante antes Sí, sí me da tiempo Justo Defensas colocadas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Llegan los atacantes Torreta sentinela colocada Detened la carga Estad pendientes de vuestra Ahí no están Escapa Sergio Pasa hija, pasa, pasa Que tengo una sorpresa Tocela Teletransportador activo Nos moviremos rampas Coge la bolita ¡Bum! He alcanzado un pico de rendimiento Me da igual, aunque me maten Es worth it, eh Espérate que me escapo todavía Entrar, entrar, chavales Entrar, que tenéis un regalo ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! No te digo nada ¿Cómo va a irte a esto, loco? Gracias por darme velocidad ¿Dónde está afuera? ¿Dónde está? Que no le veo ¡Oh! Me han matado No pasa nada Voy de rachita y tengo ulti Que lo he tirado ¿Me han resucitado a mí? No No pasa ni media ¡Oh, mierda, loco! Bueno, hay otro Es lo bueno que tiene que joder Hay que matar a esta tía antes que a nadie Aquí ya no van a entrar Ya saben lo que hay ¡Entrar, entrar, entra! ¡Venga! Toma sonido Toma sonido, campeón Gracias, gracias por esa Yo tengo más daño Lo que no entiendo Me ha fedeado ¿Tengo los puestos de los 6? No El otro tiro al ulti Toma Pues nada Mientras tanto No creo que lo peten eso Vale, vale Broma Ha muerto La buena bola Aquí me vengo arriba Con el ulti Hay que focusar a esta Que nos puede matar Asesinato doble Me lo he marcado, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Bum! Se dio Con los escudos que tenemos Madre mía Vale, vale Broma Buena esa Oh, me han reventado ¿Pero sabéis lo que pasa? Ni media Porque tengo ahí en este Yo con el ulti de Lucio Me vengo arriba Pero muy rápido Demasi Alguien ha muerto Este es el mío Aquí no van a entrar Mira, mira, mira Venga Bolón Bolón, bolón, bolón 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 Los héroes Viven para siempre El poder del sonido 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 Me vendía bien No Atravesar JEDREXON Está guapísimo Loco Jugada destacada Ahí lo llevas ¡Gadro! Me he venido arriba Pero con un cuadra La cantidad de hostias Que hay en este modo de juego No es ni normal He matado con torretas De centinela 27 Ah no 9 Eliminaciones 27 Si metas Te debería estar baneada Dice A ver esto ya Venga Dale a este mismo No me quiero llevar Los honores Ataque Vamos a cambiar un poquito Vamos a poner a Zenyatta En ataque Falta un tío Muchas gracias ¡Espeja! 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 ¡No! ¡Erespeja! ¡Erespeja! ¡Soy! ¡Soy! Eso no mola ¿Qué me está dando, loco? Como lo pongas ahí luego lo llevas, claro Bueno, vamos, ¿empezamos ya o qué? Ah, parece que no ha tenido suficiente Por aquí no va a morir nadie Vuelve Vuelve Vamos, vamos, venga Ataque, un poquito de ceñata, venga Para cambiarse Que divertida, eh La simetra, gente Madre mía Me la he gozado No me voy a engañar Es que está brutal, eh Además es que Es la tía más tocha aquí, eh O sea, para matar Mirad que ya os lo he dicho muchas veces Ceñate y todo lo que tú quieras Pero aquí Con el ulti del Lucio Y eso Tú te echas encima de un tío Que date cuenta quiénes son ¿Sabes? Que no te van a A deletear Como por ejemplo yo que sé Un Magri o cualquier otro personaje, ¿no? Tú aquí coges a cualquiera Y es que lo vas a volar Está increíble O sea, no Para ver Hola Hola Bailar conmigo ¿Qué tenemos? Caña a los altavoces Vale Ya está bien de esperar Vamos Yo soy yo Y mi circunstancia Que jefazo El ataque comenzará en 30 segundos Te embarga La tranquilidad Vamos a ir con esta un poco, ¿eh? Te lo agradezco Vamos, vamos Fenieta, Destroyer, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1 Comienza el ataque Escoltadme acá Que fabilao Mierda, loco Digo, quiero cargarme al cacharro ¿Sabes? Porque estaba esperando A que se me recargasen los escudos, gente Mira, mira, mira Venga, no vamos más Venga Que esto se trata de empujar el cacharrete Que me vengo arriba muy rápido yo Dejo que te lo hagas Que me está dando, loco ¿Te quieres morir? Que caos Vamos, equipo Cuidado Tienen un teletransportador Oh, mierda, loco Me han volado, ¿eh? Tírame un red Hasta el Valhalla Hasta el Valhalla Aquí no se muere nadie Tirad pa'lante, chavales Venga, venga Con el útil de todo Venga, 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 venga Podemos Vamos Se ha flipado ese tío Se trata de todos, eso En mi cara Me vas a poner esto Anda, anda, anda Buah, esto es una locura Yo no veo nada Que locura, ¿no? Hasta el Valhalla La tranquilidad Os encuentro Van algo, gente Ahora no vamos a matar a nadie ¡Dios! La locura La locura de modo, chaval Yo cuando he visto De todo su portico Igual no está muy bien Está que flipas de bien Está que te cagas Nuestro destino No está escrito Y ese ulti, loco La caña de arriba Muy rápido Alguien quiere aguarnos la pieza Atravesar El Iza La tranquilidad Os empuede El sonido Hasta el Valhalla Oh, gente Un Red Valhalla, Valhalla Por favor No, no hay Valhalla La tranquilidad Os envuelve Vamos equipo No está complicado Hay que ponerse ahí Como sea Gente, se trata de El cacharrete ¿Vale? El teletransportador enemigo Está aquí El teletransportador enemigo No Esta está Es que no lo entiendo Esta simétrica De pacotilla Lo Lo inflexible Acaba por roberto Atravesar El Iza Hay que meterse La tranquilidad La tranquilidad Os envuelve No se odien Los héroes viven para siempre Los enemigos No podemos detenerlos Más volumen Oh, gente Una pequeña Geal Si es que La Mercy no cura Coño Bueno Me ha hecho un Valhalla Venga Vale Toma Toma Valhalla Loco ¿Otro Valhalla? Los héroes viven para siempre ¿Eso es de ellos o nuestro? Que poder del sonido Un pequeño Se complica, ¿no? Quedan 60 segundos Es que es chungo, ¿eh? Está guapísimo Pero es muy chungo Es que a ver Tengo 150 de vida Una marca de enceniata Es un deleted zone 40 segundos Lo veo difícil Quedan 30 segundos Todos al ataque O nos quedamos fuera Empujad la carga Atravesad el X Los héroes viven para siempre La tranquilidad Os envuelve Hasta el Valhalla Hay que meterse a full Gente, hay que meterse a full Y si nos matan Que nos maten Pero es que si no No vamos a avanzar Es imposible No podemos A ver, con las dos Es que el problema es Dos mercis y dos mercis Es decir Que recién a muerte Toma Valhalla Ese es el problema que tenemos Que hablan mucho De la simetra Pero en estos puntos Están mucho mejor No muere nadie No muere nadie, loco Madre mía Pero que modo es este, loco Está increíble Hay que meterse que entra ahí Estoy muerto Se acabó Era imposible Es que es muy chungo Ahí defendiendo Con los receos Y eso Que nosotros también los tenemos Pero ha estado guapísimo Ha estado muy chulo En pedazo modo, chaval Jugada destacada Vaya por dios Otra simetra No has hecho nada Vaya mierda jugada Loco Me quiero incuración De trascendencia Épico Gracias, amado público Bueno, bueno, gente Pues este es el modo Que es la hostia Está increíble, eh Pero brutal Para cerrar Vamos a abrir la cajita Que es una mierda Porque es azul Ya lo sé Así que nada Es lo que toca Mucha gente No lo va a entender Pero lo voy a explicar Van Ha habido quejas En los foros Voy a ser totalmente sincero De cuatro retrasados mentales Diciendo que esto Sexualiza demasiado El personaje Que no sé qué Que tal Y que lo otro ¿Sabes? Y la van a quitar Van a quitar esta La del culete ¿Sabes? La van a quitar Porque, oh, cuidado ¿Sabes? No me toquen los cojones Pero bueno La van a quitar Y me hace mucha gracia Porque me ha tocado Aunque la vayan a quitar ¿Sabes? Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Lo podéis apoyar Con el típico me gusta Y lo veo en el siguiente Chao, gente ¡Gracias! ¡Gracias!